14 de mayo, 2018. Primera lectura, Hechos 1, versículo 15. En aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el Libro de los Salmos está escrito, que su morada quede desierta y que no haya quien habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por lo tanto, que uno se asocia a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos, a José Barzabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo. Tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suertes, le tocó a Matías y lo asociaron a los once apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 112 Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, alábenlos sus siervos. Bendito sea el Señor desde ahora y por siempre. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de los cielos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo, de esto, bajarse digna su mirada, para ver tierra y cielo? Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Él levanta del polvo al desvalido, y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Evangelio Juan 15 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos, que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido, y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuánto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo y un abrazo fraterno para cada uno de ustedes, hermanos. Me da gusto saludarlos en este día, en esta hermosa mañana, a la hora que estén escuchando el video. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Matías Apóstol. Matías fue el que reemplazó a Judas Iscariote para que no quedara vacío el lugar de Judas. Por eso escogieron a Matías. Y algo que vemos en el texto de hoy es que Matías estuvo desde que Juan el Bautista bautizaba y predicaba que Jesús iba a venir. Hasta la ascensión de Jesús, Matías siempre estuvo allí al lado de los discípulos, de los apóstoles, al lado de todos los que seguían a Jesús. El Salmo de hoy se refiere a él diciendo lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. El Salmo dice esto porque porque Matías, pues, él era un humilde seguidor de Cristo. Él no era, no tenía ningún cargo. Pero como él había seguido a Jesús desde el principio, él y otra persona que se llamaba José estaban viendo y estaban en oración quién, quién, quién quería Dios poner. Entonces, por eso, eso dice el Salmo hoy, lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Entonces, Matías asciende a este cargo de apóstol. Apóstol y fue uno de los doce apóstoles después de que quitaron, después de que se suicidó Judas Iscariote. El Salmo habla de él como él fue humilde y sencillo y fue coronado con esta posición y título de apóstol. De él podemos aprender que él fue fiel. Él creyó en Jesús. Él siempre estuvo allí siguiendo a Cristo, fiel al Evangelio y perseveró en seguir a Cristo. La Biblia no habla de él en los Evangelios porque él no era un apóstol antes. Pero sabemos que siempre anduvo con Jesús y los discípulos porque Pedro lo menciona y dice uno que sea de los que acompañaron mientras, de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Entonces quiere decir que Matías siempre andaba por allí, siempre andaba apoyando el ministerio, siempre andaba tal vez sirviendo, tal vez les hacía de comer, tal vez barría por allí, tal vez él les lavaba la ropa, tal vez les les preparaba transporte, yo no sé. Pero él siempre andaba por allí, Matías ayudando, predicando, haciendo algo por allí en el ministerio de Dios, en el ministerio de Cristo Jesús, junto con los apóstoles. Algunas cosas que podemos aprender de Matías es que él en el silencio siguió a Jesús, fue fiel, se mantuvo en la fe, no desertó cuando mataron a Jesús, perseveró y aún seguía predicando a Jesús después de que Jesús ascendió a los cielos. Porque cuando murió Jesús, hermanos, muchos de los que seguían a Cristo Jesús se desanimaron, muchos se regresaron a su casa, muchos pensaron que era el fin, que era el final de aquella bonita experiencia que ellos estaban teniendo con Cristo, que era el fin de aquel gran profeta, de aquel gran predicador que sanaba a los enfermos. Ellos pensaron que todo se había acabado. entonces aquí vemos que Matías él siempre perseveró y él pasó por las pruebas, pasó por por tantas cosas y aún así allí seguía con los apóstoles. Nosotros también debemos ser así, hermanos, perseverar en la fe, no tambalearnos, no, si nos caemos volvernos a levantar cuando lleguen los problemas, cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen las pruebas, perseverar en el camino de Cristo, no decir, no, de ahora que me acerqué a Dios me vienen más problemas, de ahora que estoy acercándome más a la palabra de Dios, parece que me llueve sobremojado, o algo otras personas dicen, mejor ya no voy a ir a la iglesia, ya no me voy a acercar a Dios, porque ahora parece que salgo de un problema y entro en otro, entonces ahí cuando muchas personas se desaniman y se alejan del camino de Dios, pero no se dan cuenta que esas pruebas, esos problemitas que vienen son del enemigo, son del diablo que nos quiere desanimar, nos quiere tumbar, destruir, para que no sigamos a Cristo Jesús, entonces lo que vemos en la vida de Matías es de que él perseveró, pasó por muchas pruebas, pasó por muchos problemas, pero perseveró y seguía ahí con los apóstoles, como dice el dicho, al pie del cañón, listo para la guerra, listo para la batalla espiritual, los evangelios no hablan de Matías, por eso nosotros tampoco esperemos que la gente hable bien de nosotros, no esperemos a que la gente ande pregonando que nosotros seguimos a Cristo con todo nuestro corazón, al contrario sirvamos a Cristo en el silencio, como la Virgen María y Matías, sin embargo vemos como su perseverancia tiene su fruto, la perseverancia de la fe de Matías, él llega a ser uno de los apóstoles de Cristo porque permaneció en el amor de Jesús como lo dice el evangelio hoy, dice Jesús en su palabra hoy, si cumplen mis mandamientos permanecen en mi amor, Matías permaneció en el amor de Jesús porque cumplió los mandamientos y esperó su recompensa, así también nosotros esperemos la recompensa de Jesús que un día él nos va a dar que es la vida eterna si permanecemos en su amor cumpliendo sus mandamientos para finalizar esta historia de Matías nos dice que el que persevera en el camino de Dios y es fiel Dios le dará cargos y recompensas más grandes porque Dios da más al que da frutos por la otra parte el que se aleja de los caminos de Dios Dios le quita lo que le ha dado porque no perseveró no fue fiel esperemos pues hermanos en Cristo Jesús no nos desanimemos no desertemos como Judas de la guerra espiritual porque sabemos que si seguimos en la batalla un día seremos vencedores y heredaremos la felicidad eterna que es lo más importante el gozo que durará para siempre allá no habrá dolor ni tristeza ni enfermedad ni angustia todo será hermoso nada en esta tierra se compara con lo que nos espera en el cielo tengamos fe y perseveremos como Matías Amén pues hermanos en este día les quiero pedir sus oraciones por por el retiro de jóvenes que ya he estado anunciando anteriormente que vamos a tener este fin de semana 19 y 20 de mayo sábado y domingo aquí en la ciudad de Denver Colorado Estados Unidos les pedimos oraciones por todos estos jóvenes que van a estar yendo a este retiro les pedimos para que estos jóvenes conozcan el amor de Dios conozcan y sepan que hay un Dios que los ama hay un Dios que los quiere hay un Dios que murió por ellos en esa cruz porque desafortunadamente los jóvenes de ahora no conocen a Dios los jóvenes de ahora conocen las redes sociales conocen el internet conocen todo lo que este mundo les ofrece drogas alcohol sexualidad les ofrece todo y eso es lo que los jóvenes conocen desafortunadamente la otra vez en estos unos días pasados vi hermanos que la depresión no sé en otros países la verdad pero este reportaje era sobre Estados Unidos y dice que en Estados Unidos la depresión está aumentando y más en los jóvenes y la depresión lleva por consecuencia el suicidio entonces es una a una cifra alarmante el 60 el suicidio ha aumentado en un 60% en los jóvenes en un 45% de como de 20 a 35 años y un 25% de 35 años en adelante entonces hermanos vemos una alarmante cifra de suicidio en los jóvenes entonces nosotros podremos decir ¿por qué? ¿por qué los jóvenes se están suicidando? ¿por qué los jóvenes les están diagnosticando depresión? ¿por qué hermanos? si a veces nosotros pensamos ay pero mi hijo ¿cómo va a tener depresión si se la pasa en el teléfono? pero mi hijo ¿cómo va a tener depresión si se la pasa en su tableta? pero mi hijo ¿cómo va a tener depresión si se la pasa hablando con sus amigos en el internet? pero hermanos desafortunadamente los psicólogos y personas muy estudiantes que están que estudian la la a los jóvenes y estudian a las personas están viendo que las redes sociales pueden ser uno uno de los factores que están afectando a los jóvenes y a las personas porque a veces no sé si a ustedes les ha pasado hermanos pero a veces las redes sociales en lugar de hacer un bien hacen un mal yo sé yo sé que nosotros utilizamos las redes sociales para llevar la palabra de Dios para poner los los videos del evangelio la música y yo también los utilizo créanme yo también me meto a las redes sociales y pongo ahí tal vez un versículo de la biblia pongo un video del señor pongo un canto claro que sí pero desafortunadamente para los jóvenes hermanos no es así ellos no conocen a Dios entonces lo que está pasando es de que por ejemplo si un joven pone una foto de él o una foto de ella y empieza a recibir comentarios negativos empieza a recibir te miras feo te miras fea mira nomás que gordo estás que gorda estás o o no sirves para nada les empiezan a dejar muchos comentarios negativos o o simplemente el hecho de no contestar el hecho de que de que sus amigos no comentan en sus fotos eso puede ser devastador para ellos hermanos las redes sociales pueden tener un efecto tan grande en las personas como en en el caso de nosotros utilizamos las redes sociales para llevar el evangelio de Cristo Jesús y llevamos mensajes positivos pero para los jóvenes y para otras personas a veces las redes sociales sirven para destruir su vida para caer más en depresión para caer más en una baja autoestima para afectarlos a ellos en sus vidas negativamente no sé si ustedes se han enterado hermanos pero ha habido jóvenes que han cometido suicidio en vivo en cámara en Facebook o en otras redes sociales en YouTube han cometido suicidio en vivo transmitiendo en vivo entonces que vemos ahí hermanos vemos que ellos quieren atención ellos no tienen la atención de sus padres no tienen la atención que ellos quieren que ellos necesitan entonces hermanos oremos por todos los jóvenes porque nuestros jóvenes se nos están suicidando no sé si ustedes lo escuchen o no pero yo aquí en Estados Unidos yo seguido seguido escucho jóvenes que se suicidó fulano de tal que se suicidó la hija de tal persona que se suicidó el hijo de fulano etcétera etcétera hermanos aquí seguido seguido estamos escuchando que alguien se mató que alguien se se colgó que alguien se cortó las venas estamos viviendo una triste realidad hermanos y a veces nosotros pensamos que todo está bien a veces nosotros pensamos que en las redes sociales todo es hermoso que todo es bonito que la gente solamente pone cosas bonitas pero desafortunadamente no hermanos las redes sociales a veces están afectando mucho a nuestros jóvenes a nuestros hijos de hecho hay hasta personas que se pelean en las redes sociales empiezan a discutir entre familias empiezan a mandarse indirectas y empiezan a discutir a pelearse a odiarse en las redes sociales que triste hermanos que triste porque las redes sociales deberían de servir para unir familias deberían de servir para llevar el evangelio de Cristo que es lo que nosotros los usamos pero pero también tenemos que aceptar la realidad de que hay muchas cosas negativas y que están afectando a nuestros jóvenes por eso los invito a todos ustedes que tengan jóvenes de 10 años en adelante 10-12 años en adelante hasta los 20-25 años estén muy al pendiente de ellos hermanos con las redes sociales todo lo que ven todo lo que ellos ponen allí porque todo eso les está afectando a ellos de una manera grande hermanos que nosotros no nos damos cuenta su autoestima su felicidad su alegría especialmente si no conocen el amor de Dios así que tengamos mucho cuidado y les pido sus oraciones en este retiro de jóvenes si alguien aún está interesado en el retiro de jóvenes el teléfono para información sobre el retiro estará en pantalla en el video para si alguien está interesado en el retiro de los jóvenes gracias hermanos y que el Señor Jesucristo siga salvando a nuestros jóvenes y que Él les siga mostrando su amor y su misericordia para que nuestros jóvenes no sigan suicidándose Dios los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén He sido un necio pues he dejado que el pecado otra vez entrara en mí cuántas veces me he arrodillado ante ti pidiéndote perdón porque te ofendí he sido un necio pues otra vez estoy frente a ti implorando tu perdón y tú con los brazos abiertos me das una sonrisa me recibes con amor Padre porque eres tan bueno por amor tú me has dado la vida moriste en la cruz y mírame ahora como te pago te he ofendido tú me has perdonado soy libre por ti Padre porque eres tan bueno hoy permites que camine a tu lado y me cubra tu luz y al sentir tu abrazo dices que todo has olvidado gracias Padre he aquí a tu Hijo gracias por tu perdón Padre porque eres tan bueno por amor tú me has dado una vida moriste en la cruz y mírame ahora como te pago te he ofendido y tú me has perdonado soy libre por ti Padre porque eres tan bueno hoy permites que camine a tu lado y me cubra tu luz y al sentir tu abrazo dices que todo has olvidado gracias Padre gracias Padre he aquí a tu Hijo gracias por tu perdón gracias Padre gracias Padre gracias Padre